Bola para Lofreda, Lofreda para Chacón, arranca Tomás, corre Chacón, lo cerró Herrera, lo cerró Herrera con la mano, lo cerró Herrera con la mano, penal dice el árbitro, lo cerró Herrera con la mano, penal dice el árbitro, hay penal que va a corresponder a Liverpool. Mirá, la jugada primero es seguida por el árbitro desde una muy buena ubicación. El primero que lo grita es Chacón, el que es el que estaba al lado. A mí me da la sensación que la pelota puede golpear en el brazo, pero que el jugador que es Robert Herrera se preocupó siempre de no emplear el radio. O sea, me genera, antes de ver la repe, jugada extremadamente dudosa la decisión del juez. Bueno, ahí la tiene Charquero, ahí va Chacón, quiere enganchar y da la sensación, esto que decía Martín es inobjetable, la ubicación de fuente, ¿no? Sí, lo único que lo puede llevar a, que ahora vamos a ver a una repe, si el jugador estiró el brazo o abrió el brazo de una manera antinatural, que no pareció desde acá, bueno, ahí tendría un argumento fuente como para poder cobrar penal. El golpe en el brazo es real y es indiscutible, el tema es en qué postura estaba el brazo izquierdo de Robert Herrera. Bueno, señores, lo cierto es que hay penal para Liverpool, minuto 18 del primer tiempo y el conjunto negro-azul se puede poner en ventaja. Llegará Ramírez a entrarle a esa pelota, ay, 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 qué duda. No es penal, no es penal, se equivoca el árbitro. No es penal, dice Charquero, hay penal para Liverpool que Ramírez lo va a tratar de cambiar por gol. Manos en jarra del goleador del conjunto negro-azul, agazapado y chazo, 18 del primer tiempo, el primer error del partido, fuente que estaba ubicado notable. Llegará el colo, Ramírez, de derecha, tira, gol, amarga, me subió, gol, el goleador, Juan Ignacio Ramírez. La pelota para un lado y chazo voló para el otro y Ramírez, que poco le importa el tema de la justicia, si fue o no fue penal, la manda a guardar como siempre y en 18 Liverpool se pone en ventaja, está ganando el equipo de Méndez, acá en el Saroldi, gana Liverpool. Ramírez, Colorado 9, Liverpool 1, River 0. La historia continúa y Ramírez no para de hacer goles, lo mismo que hizo en el campeonato pasado, lo que hizo en la primera fecha y esta segunda chance que tiene en el partido de tocar a la pelota, de pelota quieta, de un penal, termina encontrando un gol más. ¡Golazo! ¡Opte! ¡Cololó! Sport 8.90 Romero viene entregando para García, García jugando la pelota para el Toffi. Es Figueredo que va soltando más atrás nuevamente para Emiliano García, que coloca sobre la izquierda para Franco Romero, que tiene bien abierto por la zurda a Lofreda. Ahí lo vio y ahí la tiró para Mauricio. Domina a Lofreda, Lofreda con un pelotazo largo para Ramírez. A correr el colo, corre Ramírez, penal, penal. Lo bajaron a Ramírez por intermedio, Guzmán. Cuando iba a ganar la posición, este fue muy claro. Lo empujó Ramírez, penal. Lo vio bien Fuentes esta vez. ¡Hay penal para Liverpool! Y tiene razón. Como en el anterior, no dudamos en decir, se había equivocado. En este es imposible hablar de un error y reconocer el acierto. Primero, por cómo venía corriendo a la jugada Jonathan Fuentes. Y segundo, por la decisión, que es lo más importante en este caso. Se equivoca Bumán Rodríguez. Va mirando mucho la pelota sin mirar dónde está el jugador, al quien no lo podía tocar. Señores, hay penal para Liverpool. Irá nuevamente el colo. Se repite la escena de los 18 minutos. Esta vez a los 37, la primera parte. Agazapado el golero Hichazo, que algo le dice el árbitro del partido. Reiteramos, el colo ya puso la apertura en el minuto 18, tirando el penal sobre la izquierda de Hichazo. Hichazo eligió su derecha, veremos si se repite la escena. Pista Fuentes, penal para Liverpool. Va el colo, de derecha, gol. ¡Amarga, Vizumio! El de Liverpool. Nuevamente el goleador, Juan Ignacio Ramírez. Para el mismo lugar, un poco más esquinado. Esta vez Hichazo acertó el palo, pero no pudo. Frente al remate de Ramírez, que nuevamente anota. Exactamente 38 del primer tiempo. Nuevamente, Colorado 9. Gana Liverpool 2 a 0. Y volvió a elegir el mismo lugar y le dio tal vez con un poco más de potencia. La intuición de Hichazo lo llevó a intentar tirarse hacia el mismo lugar. Yo creo que la termina tocando, pero la potencia pudo más. Y el goleador sigue insoportable. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Responde el darsenero que pierde 2 a 0. La pelota para Gonzalo. Arrancará el Chori. La tiene Castro. Seguro River. Siempre el Chori con la pelota. Muy bueno para Bonifaci. Bonifaci para el Chori. Le va a dar, le va a dar. Llegó, tiró sobre el segundo palo. Le quedó Boggio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Ganesunio! ¡Gol! ¡Gol de arriba! Luciano Boggio. Apareció el número 23 en el minuto 15 del segundo tiempo. En una jugada que hizo Castro, como siempre Castro por izquierda. La tiró para Bonifaci. Este sirvió para el Chori que remató al arco. La pelota rebotó. Y le quedó a Boggio que de primera la manda a guardar. Y a los 15 pone a River en partido. Sigue ganando Liverpool. Pero ahora 2 a 1. Como volante que estaba en el área. Como volante que es en la situación en la que River está en el partido. Los volantes tienen que intentar llegar, por lo menos para acompañar. Definió muy rápido. Definió muy bien. Cruzándola, además complicando mucho a Lentinelli. Una jugada en la que, como lo marcó Andrés, participa el Chori Castro. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. Saliendo desde el fondo River. Pelota por la derecha. Esférico que vendrá para Nicolás Rodríguez. El ojito tiene la pelota. Ahí va el ojito. El ojito por bajo. Viene jugando ese esférico hacia el medio. Un balón que llega para Leites. Otra vez la jugaron para Napoli. Entregaron sobre la izquierda para Facundo. Este es Bonifaci. Se tiene la pelota y juega para el Chori. Ahí domina Castro. Castro la juega sobre la derecha. Venía para el ojito. La sacaba al fondo del conjunto negra azul. Corre para tomarla Figueredo. Cayó Figueredo. Nada, dice el juez. Le queda el ojito. El ojito le va a dar. ¡Tiró! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Amarcaba y subió! ¡Golazo de River! ¡Golazo de River! ¡Golazo de Nicolás Rodríguez! En una pelota que conquistó en tres cuartos de cancha. Le quedó para la zurda. ¡Qué me importa que sea la zurda! ¡Golazo de River! Remató violento. Lejos del alcance del golero. Ni dos lentinelli llegaban a esa pelota. Y River llega al empate. Minuto 19. En cuatro ya lo igualó el darcerero. ¡Golazo de Nicolás Rodríguez! El ojito anota. ¡Dos a dos! Sensacional la manera con la que se afirma para pegarle. La dirección que le da. El vuelo. La potencia. La verdad que hizo todo bien Nicolás Rodríguez. Que controló con derecha. Está jugando por derecha. Y terminó definiendo con zurda. A un ángulo alto del lentinelli. El partido está más abierto que nunca. ¡Golazo de Cololo! ¡Sport! ¡8-90! Y le va a pegar a esa pelota ahora el futbolista Boggio. Que va a servir el centro sobre el área de Liverpool. Lo va a buscar por arriba River. 46 de 49. Dos a dos el partido. Boggio que a los 19. O mejor dicho a los 15 del segundo tiempo. Notó el descuento. Después un golazo del ojito el empate. Hace el tiro libre para el equipo arcenero. Centro que viene hacia el área. Sobre el segundo palo. La tiró hacia el medio. ¡Está bien el gol! ¡Gol! 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 ¡Amarca! ¡Mexumio! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! En la hora. El centro de Boggio hacia el área. Cabezazo. Primero de Galeto para ganarla. Y después apareció para mandarla a guardar Borbas. En el minuto exactamente 47 del segundo tiempo. Borbas que desde el banco suplentes vino para anotar el gol de la victoria. Perdía 2 a 0 River. Ahora gana 3 a 2. Lo da vuelta al conjunto arcenero. Galeto ganando las alturas. Borbas para mandarlo a guardar. Pasó a ganar River. River 3. ¡Liverpool 2! Tremenda remontada de River a punto de consumarse y transformarse como triunfo. Muy bien en cómo ataca la pelota Galeto. Dándose cuenta que no había posibilidad de dirigir con el cabezazo a la bola rumbo al arco. Y la toca hacia atrás. Después la termina atacando Borbas, definiendo rápido. Liverpool se había quedado en general, en el ritmo, en la generación de juego. Y en el final, en una pelota quieta, se quedó pensando en algo que no iba acorde a lo que necesitaba. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó!